Tengo mucha adrenalina por los proyectos de este 2015. La frase pertenece a la celebrity top Natalia Oreiro, la actriz que este año encabezará una tira producida por Juan José Campanella que se emitirá todas las noches por Telefe. Veamos qué más tiene para contarnos. Todo verano, hoy tenemos el honor de estar con Natalia Oreiro acompañando esta iniciativa de la limonada terma. La limonada terma es lo más, porque a mí me pasaba en lo personal que siempre iba a tomar algo y decía, no me haces una limonada y ahora tenés la posibilidad de que terma las tiene lista para tomar. Algunas de ellas tienen stevia, que es un edulcorante natural, 100% natural, que me tiene mi espartamo en el ciclamato y conozco las hierbas que utilizan y son las mismas que yo utilizo para cocinar. Muchas veces también nos preguntamos si lo podemos tener en nuestros balcones y es muy fácil. Y Nati, ¿se viene en 2015 con muchas cosas? Sí, con trabajo. Acabo de regresar de Rusia a estar 40 días. Estuve en Siberia, 40 grados o cero, así que directo a Pinamar. Sí, casi que llegué hace recién y por eso no me ves muy bronceada. Y en 2015 te acompaña con proyectos, nuevas cosas. ¿Qué se viene? ¿En Telefe? Estamos ahí, entonces, en el canal de Telefe. Vamos a hacer una tira producida por Telefe y Cien Bares, de Campanella, escrita por él, dirigida a los primeros capítulos también por él. Es una serie dramática. Yo tengo un rol difícil, sí. Es una mujer que luego de 20 años regresa a buscar venganza por algo que sucedió a sus 17. Vamos a estar todo el año en Telefe y a fin de año voy a filmar la película de Gilda. La vamos a estrenar en el 2016, a 20 años de su muerte. Bueno, ¿puedo pedir un saludo tuyo para todo verano? Por supuesto. Un beso muy grande para Nicole y para todo verano.